En plena crisis de agua en Nuevo León, dos policías de Monterrey fueron captados lavando su unidad utilizando una manguera, acción que está prohibida por el gobierno estatal como parte de un acuerdo publicado el año pasado para cuidar el agua. La grabación muestra cómo un oficial utiliza la manguera de un domicilio para lavar su cuatrimoto, estacionada sobre la calle Jardín de las Delicias en la colonia residencial Lincoln. Vecinos del sector cuestionaron la acción de los uniformados porque las colonias aledañas sufren constantemente cortes de agua sin previo aviso. La sanción por lavar automóviles con agua potable amerita una multa que ronda entre los 770 y 962 pesos.